Mi nombre es Gloria Álvarez, soy una politóloga y comunicadora guatemalteca con familia húngara y cubana, víctima del comunismo, que por eso pues llegaron a este país. Desde chiquita me mudé varias veces, siempre me tocó ser la nueva en diferentes colegios, empezar de cero, dejar gente. Y a pesar de que eso era difícil, me ayudó a formar mi carácter y a darme cuenta que no importara a dónde yo fuera, mientras me tuviera a mí misma y fuera fiel a mí misma, pues la podía superar. A lo largo de mi carrera he recibido un montón de críticas y por diferentes circunstancias y situaciones que a veces no se conocieron del todo. Una de ellas, la primera, un audio filtrado. Y la verdad es que sí, soy una persona de carácter fuerte que hace todo por defender a sus seres queridos, como me imagino lo haces tú. Otra de las críticas fue por mi participación en el Movimiento Cívico Nacional, en el MCN, que a pesar de que muchos creen que era un partido, era un movimiento, yo me dedicaba a dar charlas ahí, a la parte de comunicación. Y en el momento en que ese movimiento fue implicado en casos ilícitos por parte de la CICIG, mi equipo y yo decidimos renunciar. Y la verdad es que ese fue un movimiento trascendental para mí, porque ahí fue donde me di cuenta que aliarse a las derechas para combatir a las izquierdas no sirve, es perder el tiempo. Las derechas son mediocres para combatir las izquierdas, por eso las izquierdas están gobernando toda Latinoamérica. Y en ese momento me di cuenta que nunca más, que yo iba a seguir mi propio camino y mis propias ideas. Y me rehúso a cambiar mi discurso por satisfacer lo que dos mitades que no funcionan siempre están queriendo. Y me pregunto cuánta gente de la que nos criticó tendría el valor de renunciar cuando se enteran que sus instituciones son parte de la corrupción que tiene el país como lo tiene. La verdad que tengo muchas cosas de las cuales sentirme orgullosa. Soy una persona que ha trabajado casi que antes de cumplir la mayoría de edad, desde mis 17 años, para mantenerme a mí misma. El discurso en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud en Zaragoza, mi trabajo en la radio, impulsando a los patojos a salir adelante, el Hayek Lifetime Achievement Award que me dieron en Austria, el haber impartido más de 4 mil conferencias en todo el mundo. Soy una guatemalteca solicitada por sus ideas a nivel mundial.